Hola, ¿cómo están? Soy Edgar Núñez. Muchas gracias a la gente de Foxport y sobre todo a la gente de Domingo NFL por haberme invitado otra vez. Parece que no cocino tan mal, entonces ahí les voy a ir mandando más comida para que me sigan invitando. Hoy vamos a hacer un plato bien típico de aquí de México, pero no se preocupen en el resto de Latinoamérica. Lo van a poder hacer en su casa también porque jitomate y cebolla se encontramos en todos lados. Si no hay chile, pues no le pongan chile porque a mucha gente no le gusta ese picante que nosotros estamos tan acostumbrados, pero van a ver qué sencillo es. Vamos a hacer unos chilaquiles de mariscos, ¿sí? Así como oyeron, de mariscos, porque aquí en el camioncito comemos puros mariscos. Entonces tenemos camarón, utilicen el camarón que les guste, pulpo cocido, también en la pescadería lo pueden encontrar, ajo, mantequilla y la tortilla que la pueden tener sequita en el sol y luego le dan una freidita, una salsa basada, ya saben, jitomate, chile, los jitomates que quieran, cebolla, ajo, todo en un comalito o asado para que le dé ese sabor quemadito que a mí me gusta. Lo molemos y lo tenemos listo. Ahorita van a ver. Vamos a empezar la salsa aquí con un poquito de aceite y mantequilla. Vamos a dejar que se deshaga la mantequilla. Le voy a poner un poquitito de ajo aquí, ahí así para que vaya viendo. Aventamos los camarones, así que empiece a sonar. Acuérdense que el sonido en la cocina es bien importante. A mí me gusta cocinar a veces nada más por oído. Y vamos a agregar aquí nuestra salsa para que se termine de cocinar. ¿Ya oyeron cómo se oye? Ahí está. Vamos a mover suavecito, suavecito, hasta que dé un hervor. Ya que tenemos la salsita bien cocinada, los mariscos sazonados y todo listo, ya estamos listos para emplatar. Ya estoy listo con la salsa sazonada perfecta, los mariscos ya los vieron. Y vamos a ir poniendo por toda nuestra tortilla, que se bañe, así, que se vea el marisco y la salsa. Vamos a ponerle la crema. De este lado tengo queso cotija, que para mí es mi queso favorito del estado de Michoacán. Saludos a toda la banda de por allá. Cilantro, siempre cilantro. Si consiguen epazote o cualquier otra hierba, también lo pueden hacer, lo pueden poner. Y para mí el toque final, fresco, es el de la cebolla morada. Me gusta mucho la cebolla morada. Ahí está, ponemos por todos lados. Y ahí está nuestro platito de chilaquiles listito para comer. Muchas gracias por haberme acompañado en esta pequeña cápsula. Soy Edgar Núñez, acuérdense que si quieren las recetas se las paso por Twitter. Ahí está apareciendo en este momento. Muchas gracias, nos vemos el próximo domingo y hasta la próxima.